Hola amigo navegante, estaba empezando a preparar un vídeo sobre cómo cambiar el intercooler o mejor dicho el intercambiador en español que es como debemos de hablar y me he dado cuenta que para hacer esto la cosa no iba a quedar muy clara y entonces he pensado que lo mejor va a ser que os explique primero cómo es el funcionamiento completo del sistema de refrigeración de un motor diésel. El sistema de refrigeración de un motor diésel es algo vital para que nuestro motor dure muchos años. Como sabéis no hay un buen velero de crucero que no tenga un motor que nos ayude siempre que haga falta. Casi todas las averías que se producen en un motor diésel provienen del exceso de temperatura en el bloque que puede deberse a que tratemos muy mal a nuestro motor o porque se ha generado un problema en el circuito de refrigeración. Os voy a mostrar a continuación un diagrama del flujo de aguas en nuestro barco que he confeccionado con los pocos medios de los que dispongo que no responde con exactitud con los tamaños y formas de la realidad de un motor pero en el que espero que veáis muy bien cómo se refrigera el sufrido motor de nuestro barco. En la primera imagen estáis viendo el estado de los motores y las tuberías antes de que abramos la llave de paso del agua en el pasacascos y pongamos el motor en marcha. Podréis apreciar que el líquido refrigerante ocupa todos los espacios en los que trabaja quedando únicamente una parte en el vaso de expansión vacío. Sabéis que el vaso de expansión tiene unas marcas de máximo y mínimo y el nivel del anticongelante o refrigerante debe de estar entre ellas. Aprovecho la circunstancia para recordaros que el líquido refrigerante también tiene su fecha de caducidad que nunca nos acordamos y aunque aparentemente tenga un buen aspecto al final pierde sus propiedades. Es una estupidez estropear el motor de nuestro barco por un líquido que es baratísimo. Otra cosita, el líquido refrigerante debe llegar hasta el borde del tapón del intercambiador. Por cierto, este tapón es importante ya que con el muelle que tiene hace que el circuito del líquido refrigerante tenga la presión adecuada y cuando lo necesita toma el líquido del vaso de expansión, que para eso está. En varios sitios de todo el sistema de refrigeración queda agua salada de la última vez que tuvimos puesto en marcha el motor. El diseño es así y no se puede evitar. Lo que hay que evitar a toda costa es que el agua salada a través del codo de escape entre en los cilindros del motor. Esto es una avería muy seria. Para evitarlo llevamos un artilugio que se llama válvula antisifón que debe trabajar bien y que luego veremos. Comenzamos, como diría Cole. Lo primero que hacemos es abrir la llave del paso de agua del mar al motor. En ese momento no pasa absolutamente nada con los niveles de agua. El segundo paso sería poner el motor en marcha. Y ahora sí que pasan cosas comenzando por la bomba de agua salada, también llamada impeler o rodete. Empieza a girar movida por el cigüeñal. Y empieza a aspirar el agua salada que entra por el pasacascos después de pasar por el filtro exterior que impide que entren las algas u otras cosas que puedan estar en el agua. Sube por el tubo hasta el segundo filtro de agua situado también por encima de la línea de flotación. Ahí se quedan las cositas que se han colado por el filtro inicial. Desde el segundo filtro el agua baja hasta llegar a la bomba de agua que la impulsa en dirección al intercambiador por el que circula sin enfriar nada, ya que todo está frío, para continuar hacia la válvula antisifón. Cuando llega al punto más alto de la válvula antisifón se encuentra con una membrana que cierra por la propia presión del agua, continuando con su camino hacia el codo de escape, donde se junta con los gases de combustión a las que acompaña hacia el silencioso húmedo por el tubo de escape, para seguir su camino por otro tubo de escape por el que asciende casi hasta la cubierta del barco y vuelve a bajar hasta el escape propiamente dicho, en el que el agua salada regresa al mar y los gases del escape a la atmósfera. Esta ida del tubo de escape hacia la cubierta se llama cuello de cisne. Aquí quiero aconsejaros que dejéis bien grabado en vuestra memoria cómo suena el escape de vuestro barco. Si en algún momento de vuestras navegaciones lo oís cambiar de tono, mucho ojo, tenéis una avería que seguramente requiere de que paréis el motor de inmediato. Volviendo al momento inicial en el que hemos puesto el motor en marcha, además del circuito de agua salada, se ha puesto también en marcha una bomba más simple que la del agua salada, que no requiere de ningún mantenimiento y que pone en circulación el líquido de refrigeración. Este líquido se queda sin circular por el intercambiador hasta que el termostato situado en el bloque del motor no alcance la temperatura de trabajo recomendada por el fabricante y se abra. Este líquido pasa por un circuito de tuberías del bloque del motor del que adquiere la temperatura generada por la compresión y explosión del gasoil y se la lleva hacia el termo de agua dulce, dentro del que mediante una red de tuberías cede parte de su calor al agua del termo, que utilizaremos en el barco para las duchas, por ejemplo. Aquí el líquido refrigerante comienza ya a enfriarse y luego va al intercambiador, donde se va a encontrar con otra red de tuberías frías por las que circula el agua salada, a las que cede el resto de su calor para iniciar nuevamente su circuito en la bomba del antisifón está funcionando mal, por lo que habrá que revisarla y repararla o montar una nueva. Todo este artilugio sirve para que cuando paremos el motor una parte del agua salada del circuito pueda retroceder y no entre a los pistones del motor a través del codo de escape y del intercambiador, que como antes he comentado, es una avería muy cara. Bueno, vamos a volver al intercambiador que consiste en un recipiente dentro del que hay unos tubos de cobre conectados entre sí. Por un lado está el agua de mar y por el otro el líquido refrigerante, que se llama así porque refrigera al bloque del motor. En la parte baja del intercambiador hay una cámara a la que llegan directamente los gases procedentes de la explosión del gasoil, y estos gases van hacia el mar en primer lugar por una pieza que se llama codo de escape atornillado al intercambiador y a la que va a parar también el agua salada procedente del intercambiador. Esta pieza sufre mucho, es de acero y en ella conviven el agua salada, gases y altas temperaturas. Es conveniente desmontarla periódicamente, por ejemplo, cada cinco años, comprobar su estado y proceder a limpiarla o sustituirla en su caso. Hay que tener la precaución de comprar previamente la junta con la que va unida al intercambiador, que seguramente habrá que cambiar. La salida hacia el escape es un tubo de goma grueso que queda agarrado al codo con abrazaderas. Este tubo habrá que sustituirlo también en algún momento, sobre todo si observamos que hay la más pequeña fuga de agua o de gas. Y ya para terminar, está el silencioso, que no deja de ser una pieza de plástico con recovecos, por llamarlo de alguna forma, por la que pasa el agua del motor y los gases de combustión. También conviene soltarla cada cinco años, por ejemplo, y vaciarla de posibles restos de cosas que hayan entrado en el circuito de refrigeración y que no puedan salir, ya que el silencioso está en la parte de abajo y a partir de él hasta el escape. El tubo de escape sube casi hasta la cubierta y luego baja. Este cuello de cisne está pensado para que en el caso de que el barco vaya muy escorado, el agua de mar no pueda entrar por el tubo de escape y llegar hasta el codo de escape y el motor del barco. En los próximos vídeos os mostraré cómo sustituir el intercambiador y el rodete del agua salada. Adiós amigos, ser felices y ser buenos, navegar más y buena prueba para todos.